El día en que yo me muera No voy a dejar problemas Solo quiero que a mi madre La respeten por las buenas Y si toca por las malas Ay, dejo que en la defiendan El dinero que he ganado Lo he ganado trabajando A nadie yo le he robado Yo la conseguí luchando En mis mentas tengo claro Que nunca me fui endeudando Por eso cuando me entierren Expanden los gallinazos Que a la viuda no le lleguen Con novelas y cuentazos Y aunque vuelen y revuelen Que los echen a balazos Son las cosas que pasan en esta vida Este mundo está podrido Cuando a uno lo matan Se aprovechan los vivos Ahora debo confesarlo Estoy muy lleno de amigos Unos buenos otros malos Hay derechos y torcidos En negocios de este ramo En muy revuelto el cocido Por eso es que a los muchachos De pobre los he sacado Para cuando yo me muera No se vayan espantados Que a mi familia defiendan Que ahí le dejo su aguinaldo Por eso cuando me entierren Que espanten los gallinazos Que a la viuda no le lleguen Con novelas y cuentazos Y aunque vuelen y revuelen Que los echen a balazos Música Música ¡Gracias!